Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. Los canteranos de la Real avanzan progresivamente en su formación futbolística, pero desde Real Sociedad Fundacióa y todo el fútbol base de Zubieta, se trabaja cada día en la formación integral de los futbolistas, en su crecimiento tanto deportivo como personal. En el marco de ese proceso de desarrollo, en las últimas semanas y gracias al acuerdo entre Real Sociedad Fundacióa y la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, los distintos equipos de nuestra cantera están llevando a cabo en Zubieta sesiones de deporte adaptado en las que, por unas horas, se adentran en la discapacidad visual, en la parálisis cerebral o en la parálisis física a través de varios deportes adaptados. Lo que queremos conseguir es seguir en la formación integral, hacerles ver las diferentes realidades que existen y que ellos también puedan aportar su pequeño grano de arena en los colegios o en sus barrios, acercándose a la gente que practica este tipo de deporte. También es para nosotros interesante que ellos valoren lo que tienen y que sigan practicando deporte y valorando las posibilidades que tienen allá hasta donde cada uno pueda llegar. El objetivo de estas sesiones es que estos jóvenes que son afortunados porque tienen unas capacidades deportivas importantes, es que se den cuenta que hay otra realidad en el mismo mundo que comparten ellos también y que ellos vivan esa experiencia de qué es estar en una situación de discapacidad y en este caso pues tienen una discapacidad física, visual, parálisis cerebral y ven deportes como baloncesto, slalom, voleibol, golval y boccia, es lo que estamos viendo aquí. Lo que pretendemos es que ellos con esa experiencia se pongan en una situación de que qué difícil, ¿no? El discapacitado lo que se dice es que soy ahora yo el discapacito. Entonces tenemos que por una parte cambiar la visión que tienen sobre la discapacidad, pero no solo ellos sino la sociedad. Es enriquecedor y importante a la vez. No todo es bonito, no todo es precioso, no todo es maravilloso, existen otras realidades que como antes nos han dicho también algún día nos pueden ocurrir a nosotros, perder una pierna, quedarnos ciegos, sordos, quién sabe, y darse cuenta del esfuerzo que tiene el querer superarse y el querer avanzar en la vida. Baloncesto en silla de ruedas, golbol, boccia, voleibol sentado y varios deportes más en los que los jóvenes de nuestros equipos infantiles, cadetes y juveniles interiorizan y se conciencian de otras realidades existentes en nuestra sociedad. Los valores que ya se fomentan en nuestra cantera, como el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo o el superarse cada día, están muy presentes en estas enriquecedoras sesiones de deporte adaptado. La situación para ellos es un juego, ellos lo pasan bien, se divierten, pero también se dan cuenta de la dificultad que tiene este tipo de situaciones y el valor que tienen las personas que aún sacrificándose y esforzándose mucho realizan este tipo de deporte. Yo creo que también les hace sentir un punto de admiración a las personas que utilizan este o que tienen que hacer este tipo de deporte, pero para ellos son sesiones muy enriquecedoras y que también son divertidas. Y que se den cuenta que esta realidad sí existe, es importante para ellos también, porque esa experiencia que tienen y esa perspectiva que pueden tener de la discapacidad, les puede crear otro enfoque de la vida que nosotros creemos que es enriquecer, porque es la vida. Está en tus manos si quieres centrarte en unos aspectos o abrir tu abanico. Pues que hay gente que quiere avanzar y que quiere vivir, pues para estos niños es lo primero. No solo vamos a ser jugadores de primera, tenemos que ser personas, tenemos que convivir. Y tenemos que ver que nuestra realidad es muy bonita, pero que el mundo de fuera es muy diferente y tenemos que convivir con ello e intentar, como nos han dicho, aportar también. Aportar con el niño que tenemos en el cole o con el vecino que tenemos, poder ayudar y poder darnos cuenta y participar con él en otras actividades o de otras maneras. Jornadas en las que las charlas, las actividades y las experiencias que les acerca esta subieta a la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, enriquecerán sin duda el itinerario formativo de los jugadores del fútbol base de la Real. Muy bonito, ha sido interesante. Hemos hecho diferentes dificultades que tienen ellos. Hemos trasladado a nuestra vida, a nuestro deporte, que ellos hacen el deporte que nosotros hacemos, pero de diferentes formas. Y bueno, pues con sus dificultades también pueden hacer cosas de diferentes maneras. Bueno, para nosotros es más difícil porque no estamos acostumbrados. Pero ellos tienen que trasladar todo eso a la vida real y todo lo que hacen en la vida pues tienen que hacerlo con esas dificultades. Nosotros igual nos cuesta más y muchas veces tenemos que ayudarles a ellos también, que se sientan más unidos y más cómodos en la sociedad. Para nosotros estar con la Fundación de la Real Sociedad es importantísimo y es más, como sabemos que trabajan por la educación integral de las personas, nos parece esto que están haciendo una labor importantísima, no solo por la discapacidad, sino por otros aspectos que están llevando a cabo, que es la formación integral de las personas y esto es un trabajo muy bueno que lo están haciendo y nos gusta y nos encanta que cuenten con nosotros. Fundación de la Real Sociedad